Música Música ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ... erva Lenaan ¡Los chelises, chelises, chelises. yo vuelo a eso vuelo a eso esta bacana esta loquísimo esta loquísimo jajaja oíste 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 cala 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 Jajajaja Más quiero que mudes 台ampamos en cine Más queremos que nada Jajaja Más queremos que da ernas Jajaja Jajaja textos iri Jajaja Panjings Jajaja 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 La tengo en cha cha cha, todo lo ca cha cha, por lo que cha cha cha. No deja que me quiten, la dola conmigo con un estique, diabólico como el King Ripper. Primero me mato desde bajo un cibre, para ti te la conjo al chiste. Tu postreo fuiste el cual que le bendita. Sorry si te dijo pique, como dice el obor y atrás del ticket. El es bava, y miento bramo la baba, recipio Obama. No me doblo ningo por fa, para todas las lana. Y quien sepa lo redimbo el drama, ustedes son ranas. Hablan a mi espalda y el huevo, me maman. What's up? Yo aprendo pa' el club, con el culo le ancuso a la tulo. Hey like roba, tu shorty le sale la baba. Like.